Algunos ya se han marchado, mientras otros consideran hacerlo. En Springfield, Ohio, migrantes haitianos temen ser víctimas de ataques racistas. Su situación se ha deteriorado desde que el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, retomara y difundiera la falsa acusación, originada en sectores de la extrema derecha, de que los haitianos comen mascotas. Renuncié a mi trabajo a finales de la semana pasada porque sufrí acoso, represalias, incluso intentaron degradarme porque otros empleados me llamaban haitiano de mierda o pera en el trabajo. Entendería que alguien decidiera irse de Springfield porque la amenaza es real. Sin embargo, en mi caso, no creo que sea la mejor opción, ya que esto podría ocurrir en cualquier otra ciudad de Estados Unidos o incluso del mundo. Aunque tanto la policía local como diversos medios han desmentido los rumores, Trump los repitió durante el debate con la candidata demócrata Kamala Harris. Sin embargo, la llegada de inmigrantes fue clave para que Springfield recuperara parte de su dinamismo económico tras décadas de declive, como muchas otras áreas del norte industrial. Entre 10.000 y 15.000 haitianos llegaron a esta ciudad de unos 60.000 habitantes. Muchos llevan años y contribuyen al desarrollo económico de Springfield. Este es el caso de Filomen, propietaria de una tienda de productos haitianos. Pero no hubo políticas públicas para solucionar problemas estructurales como la pobreza, lo que aumentó las tensiones entre comunidades. Parte de los habitantes comenzaron a hacer comentarios racistas, acusando a los haitianos de haber sido traídos por el gobierno federal y de vivir gracias a las ayudas públicas.